Yo Tenemos todo, todo Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Todo, todo, todo Las menores y ahora lo que quiere es de vos ¿Por qué será? Pues el flow, el flow, tu sabes que es lo que dominicano representé Y tu quieres venir pa'ca entonces echa pa'que En esta vana me quite, en esta vana revolucioné Jalo mola tu sabes, en esta vana no lo voy a hacer En esta cosa tu sabes como lo hacemos mamacita No te metas porque tu sabes que vinimos como ahorita Yo lo hago, en esta vana yo no disparo Gente como tu, tu sabes pa' se lo pongo claro Yo lo hago y siempre lo voy a hacer y revolucioné En esta vana siempre somos dominicanos y revolucioné